Buenas tardes a todas y a todos los presentes, siendo las 13, 14 y 10 horas, el día viernes 7 de octubre del año 2022, empezamos la despedida del Francisco Municipal, como nuestras compañeras, regidoras y regidores, que nos acompañan, integrantes de las Comisiones de Servicios de Cultura, Educación e Innovación y Desnomencia, la Comisión de Edilicia de Medio Ambiente, Ecología, Educación y Educación contra el Acambio Climático, la Comisión de Edilicia de Servicios Públicos Municipales y la Comisión de Edilicia de Servicios Médicos, Saludidad y Higiene. En los términos del artículo 60, pregunto para solicitar entrar en las sesiones del Ejecutivo de la Comunidad Jalisco, ¿qué se refiere a la habilitación del cómodo legal que solicitó al secretario que pase lista de asistencia? Como me lo indica, Presidente, en cumplimiento del primer punto del orden del día, me permito pasar lista de asistencia. Síndico, Nicolás Mastro Landeros. Presente. Regidora, Marta Estela Arizmín Dicombona. Presente. Regidora, Dulce Yuné García Venegas. En su representación. Regidora, Verónica Isela Murillo Martínez. Presente. Regidor, Juan Carlos Villarreal Salazar. Presente. Regidora, Ana Priscila González García. Presente en su representación. Regidor, Edgar Osvaldo Bañales Orozco. Presente con la representación. Regidor, Manuel Lájera Martínez. Presente. Regidor, Francisco Javier Reyes Ruiz. Presente. Regidora, Guadalupe Villaseñor Fonseca. Presente. Regidora, Rocío Costa Cervantes. Presente. Regidora, Karen Guesenia Dóbalos Hernández. Presente. Regidor, Ramón López Mena. Presente. Regidora, María Esther Ayala Alba. En representación. Regidor, Alejandro Benroso Hernández. Presente. Presidenta, le informo que se encuentran presentes 11 regidores integrantes de este órgano colegiado. Sí, más que sí. En cuanto a presenta la mayoría de los regidores integrantes de las condiciones de edificios antes mencionadas, se procede a declarar que si es el órgano legal, sea el indicio formal y validez a esta sesión conjunta, tal como lo señalan los artículos 51 y su patrerecho del reglamento antes citado. Le pido, secretario, que continúe con el orden del día. Como bien, indica, presidente. En cumplimiento al segundo punto del orden del día, procedo a dar lectura del mismo. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. Dos. Lectura del orden del día y, en su caso, aprobación. Tres. Propuesta de dictamen del turno a comisión 298 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 28 de julio del año 2022. Cuatro. Asuntos varios. Cinco. Clasura de la sesión conjunta de las comisiones de Cultura, Educación e Innovación Tecnológica, Comisión Edilicia de Medio Ambiente, Ecología, Saneamiento y Acción contra la Contaminación y Cambio Climático, y Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales, y Comisión Edilicia de Servicios Médicos, Salubridad e Higiene. En relación al orden del día propuesto para esta comisión, pregunto, si tienen alguna observación ante aspectos, y si no hay comentado, es decir, que quien esté por la aprobación de la misma, manifiesto de manera que han levantado su mano. El punto ha sido aprobado por mayoría de los integrantes presentes. El tercer punto del orden del día es la propuesta del dictamen de comisión del turno número 298 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 28 de julio del año 2022, el cual tiene por objeto la propuesta para que en las diversas escuelas preescolar, primarias, secundarias, universidades públicas o privadas, de manera coordinada, se instalen contenedores prácticos, que su costo no sea alto, para que depositen los materiales plásticos, PET, vidrio, aluminio, cobre, fierro, papel, y tener un área asignada. Con ello, el municipio, como autoridad, será parte fundamental para servir como árbitro antedirectivos de las escuelas y sociedad de padres de familia para que celebren convenio, o en su caso, contrato con empresas serias que garanticen la recolección directa de los materiales, así como el pago inmediato en efectivo y o en especie, según lo determinen, que sus productos sean útiles para el mantenimiento de las escuelas, o en su caso, para conservar limpias todas sus áreas. En este sentido, a respecto al tercer punto, que es el proyecto de dictamen de la iniciativa presentada por el regidor Armando Hernández Martínez, le solicito al secretario técnico de dar dudas en los puntos de acuerdo propuestos. ¿Cómo me lo indica el presidente? Primero, se apruebe la iniciativa con turno de número 298, presentada en la sesión de ayuntamiento de fecha 28 de julio del 2022, referente a la celebración de convenio de colaboración entre este honorable Ayuntamiento Constitucional de Tonolá y la empresa particular que tenga a bien este ayuntamiento en considerar viable, con la finalidad de que se instalen contenedores prácticos que su costo no sea alto, para que depositen los materiales plástico, PET, vidrio, aluminio, cobre, fierro, papel, y tener un área asignada con ello, el municipio como autoridad será parte fundamental para servir como árbitro entre directivos de las escuelas, sociedad de padres y familia, para que celebren convenio o, en su caso, contrato con empresas serias que garantizan la recolección directa de los materiales. Segundo, este dictamen queda sujeto acorde a las condiciones presupuestales con las que cuente este honorable Ayuntamiento Constitucional de Tonolá. Tercero, se apruebe tornar el presente acuerdo a la sindicatura, dirección jurídica de este ayuntamiento, para efecto de que lleven a cabo los instrumentos jurídicos pertinentes para el cumplimiento del presente, así como la integración del expediente correspondiente. Cuarto, se giran instrucciones a la Dirección de Educación para que realice la convocatoria en escuelas públicas, privadas y todos los grados, a efecto de que se pueda difundir y promocionar el ingreso a este proyecto en mención. Y quinto, se autorizan los ciudadanos, presidente municipal, síndico municipal y secretario general de este ayuntamiento, para que celebren los actos jurídicos necesarios y convenientes para cumplimentar el presente acuerdo. En este sentido, respecto a este tercer punto, que es el proyecto de dictamen que nos convoca a trabajar de manera conjunta la iniciativa presentada por el regidor Manuel Ángela Martínez, me permito preguntar a sus compañeras y compañeros si alguno quiere hacer uso de la voz en este punto. Bueno, en este caso yo tengo unas observaciones en cuanto ya al resolutivo, en virtud de que comenta en el primer punto del dictamen final, donde menciona que se asignará una empresa en particular que tenga bien este ayuntamiento considerado viable con la finalidad de que se instalen contenedores prácticos. Yo considero ahí que necesitamos tener la opinión técnica, digo, la iniciativa es buena, pero necesitamos saber cuántas escuelas, porque no dejan de ser, si bien es cierto, no privadas, sino públicas, pero depende de la Secretaría de Educación, que es Estado y Federación, según sea el caso, si son escuelas estatales o escuelas federales, le compete al municipio lo que es público, es decir, de la puerta de la escuela para afuera, para adentro, considero que sí se debe tener un estudio técnico de tal vez de cuántas escuelas puedan aceptar este programa y sobre todo también, dependiendo del monto, deberá ser, dependiendo del monto, si es una licitación, un concurso o una licitación pública, todo depende del monto, como lo sabe ese reglamento, para poder, en todo caso, tomar la decisión y sobre todo también, para tener la opinión técnica presupuestaria de tesorería. ¿Por qué? Porque habla de que el municipio pondrá los contenedores, pero no sabemos cuánto cuestan, cuánto son. Creo que ahí nos quedaríamos un poco cortos, ¿por qué? Porque la justificación no está dada, toda vez de que es al interior de una escuela que es, insisto, del Estado o de la federación, desde mi punto de vista, con todo respeto, y sobre todo, insisto, de que no sabemos a ciencia cierta cuántas escuelas van a ser. Hablamos de escuelas públicas y privadas, desde el partido de niños, primarias, secundarias, y yo creo que tendríamos primero que pensar al revés, saber cuántas escuelas, entrar, y si se involucra a la dirección de educación también, pues escuchar la opinión de la dirección de educación. Esa es mi observación respecto, insisto, la propuesta es excelente, porque ahí inicia en las escuelas la cultura, la separación de la basura, de los orgánicos, inorgánicos, pero considero que para estar debidamente justificada, incluso si se toma la dirección de la inversión por parte del municipio, pues debe estar bien soportada, ¿no? Bien justificada. Es mi propuesta. Ya, yo de acuerdo, y refiero a una moda. Sí, mis comentarios también van en función de este tipo, creo que se me haría muy arriesgado o aventurado sacar este dictamen ahorita. Mi sugerencia es que se replantea, porque si bien es cierto, tendríamos que contar con la opinión técnica de educación, de tesorería, de la misma Comisión de Hacienda, que creo que no está participando ahorita, entonces creo que, o esperaría que este tipo de dictamen hubiera tenido unas mesas de trabajo previas a sacar este dictamen, porque es eso, también habla de que vamos a ser árbitros, no sé síndico, tú me podrás orientar, si la manera de que funcamos como árbitro en esta situación aplique un convenio de colaboración, y hablamos de que será por medio de una empresa, pero cómo va a suceder, adjudicación directa, licitación, qué empresa va a hacer que tenga la capacidad, los puntos estratégicos donde se van a colocar los contenedores, para que no generan un poco de infección también, o sea, son muchas cosas que yo creo que sí debió de haber, existido un trabajo previo, meses de trabajo previas para llegar a este dictamen. Y sobre todo, insisto, eso nos lo va a dar el número del monto a invertir, si es por licitación, o directa, o es por adjudicación, depende del monto, pero sobre todo también, insisto, las opiniones técnicas de lo que estamos comentando, y voy un poquito más allá, el tema riesgo, porque hay una empresa que va a entrar al interior de la escuela, si no está debidamente acordonada la parte donde únicamente va a estar aquí, porque hay niñas, niños, digo, perdón, ojalá que no pase nada, van a entrar personas ajenas, que deberán estar vigilados por el personal de la escuela, que únicamente entra a eso, y va a tener acordonada la parte, es decir, nada más va a ingresar aquí, aquí están los depósitos, y de aquí para atrás, que no haya ningún contacto con los niños, los educandos, esa parte también creo que también es importante valorar, e insisto que por los directores, pedirles si están de acuerdo, si le entran, y aparte, pues el municipio hará, en todo caso, si se decidiese el gasto, pero la empresa, cómo va a hacer su trabajo, las ganancias que se generen, creo que va a haber ganancias, después porque va a ser la separación, plástico, PET, cartón, todo, cómo va a ser, se va a revertir en la escuela, o en mejoras, no sé, o sea, por eso me atrevo que está un poquito en vivo, A ver, va a darles dos, primero, y luego servidor, y ya reales, seguido usted, después del representante, presidente, presidente, gracias presidente, buenas tardes a todos, nada más comentar que, si es cierto, yo creo que hace falta involucrar un poquito más a algunas áreas técnicas, para que den su opinión en relación a esto, y ver bien lo que decía el síndico, más cierto, las escuelas son propiedad, o del estado del municipio, y hay otra cosa también importante ahí, que acuérdese que tenemos un contrato con CAPSA, y que tenemos un problema serio ahí con CAPSA, entonces también contratar otro, nosotros no hemos podido, por ejemplo, echar adelante un proyecto que traíamos ahí, precisamente contenedores, precisamente por la parte legal, en relación a lo de CAPSA, porque ellos pueden tomar cualquier contrato, o pueden utilizar cualquier contrato, para hacer un medio legal, un amparo o algo, entonces nosotros, en lugar de que se solucione el problema de CAPSA, se trabaría un poco más, entonces sí necesitamos de que, aunque la parte jurídica también tiene que valorar ese tipo de cosas, la iniciativa considero que es muy buena, yo creo que es buena, pero que debe de tomarse algunas reservas, y algunas, ver algunas mesas de trabajo, consultar a los que, a los que saben del tema también, y checar, checar bien el tema, porque dictaminar así ahorita, y que lo saquemos así, pues yo también considero que sería como, estar sacando algo que, no nos va a dar, el comentario va en relación, a lo mismo que comentaba, los compañeros regidores, estaría bien involucrar a la comisión de hacienda, que si bien es cierto, el fin que se persigue, es que no haya un daño ambiental, también lo es, que el ayuntamiento va a tener que erogar un gasto, entonces necesitamos el estudio técnico de tesorería, que se involucre a la comisión de hacienda, que se involucre a la dirección de justicia, jurídico para ver los temas, con la concesión que tenemos, y no afecte, y además el tema de la separación, no lo realizamos en, a la población en general, no sabemos como lo tomen, de que nada más sean las escuelas, la propuesta es muy loable, y benéfica, pero si se tendría que revisar esos puntos también, mediante mesas de trabajo, se nos hace muy apresurado el tema, de ya emitir el dictamen, ¿es cuánto? bien, me toca, yo propongo que se redirija al pleno de vuelta, para que se involucre a la comisión de hacienda, porque nosotros no tenemos la facultad de involucrar directamente, entonces, tenemos que votarlo, que se redirija, al pleno, para que se tome en cuenta la comisión de hacienda, y ya después entonces, ya podemos hacer las mesas de trabajo, porque mientras, no podemos tomar la determinación que se involucre así, porque no está, no es un mandato de pleno, entonces, yo, salvo su mejor opinión, que se redirija, para que se, se involucre a la dirección, a la comisión de hacienda, de manera directa, por medio del pleno, en la siguiente sesión que la, la votemos, y entonces ya cuando vuelva a caer a esta presidencia, trabajamos en la mesa de trabajo, hacemos la presidencia de trabajo con las personas técnicas, que hagan el estudio, y se los comento, siempre va a ser sujeto al presupuesto, porque sabemos que a veces son gastos, que no están contemplados, en el presupuesto de ingresos, y que todavía tenemos que ver, si hubiera el monto, que lo más probable es que no haya, estamos muy cortos en muchas cosas, y entonces, valorarlo, lo redirijimos al pleno, y lo podemos comentar en el pleno, para si una vez, no es viable, porque no tengamos el recurso, pues ahí mismo lo votamos en contra, es muy buena la propuesta, pero no tenemos el recurso, y hay muchos riesgos, uno lo que dijo el clínico, los niños, otra, la empresa CACSA, como es todo Ramón, nos puede denunciar, en la dirección de educación, si tenemos un directo, pero nosotros tenemos personas, que en ese tema técnico, en la tesoría, si tenemos técnicos, y entonces, por eso, tenemos que hacer más el estudio, redirirlo al pleno, no tomar la decisión, porque no la podemos tomar nosotros, aunque estemos casi todos, en la, que la comisión de siena entre, si ya nos mandataron, que estuviéramos cuatro, pues te vamos a estar cinco, si así lo, o lo reajusta el pleno, porque no creo que, podamos estar cinco comisiones, que ya son los cuatro, y somos, somos 16, entonces tenemos que ver, a quien realmente le cae, queda claro, que yo como comisión de educación, si voy a estar, pero también pensar, si embolcamos a la comisión de hacienda, necesitamos a alguien, o ponemos a alguien más, pero eso ya lo decidimos todos, en el pleno, y sobre todo el reglamento, nos permite más de tres comisiones, de hecho aquí, estamos mal, porque somos cuatro comisiones, yo le comentaba yo, al síndico, que desde este punto de vista, ya iba para atrás, que se redirija, tienen que ser tres, aunque alguien diga, yo quiero participar, sí, pero el reglamento, no lo permite, sabedores de esto, entonces tenemos que, mandarla otra vez al pleno, que la redirija, para que se ajuste, porque estamos cayendo, a la segunda cuestión, del reglamento, eso es todo, es cuanto, sigue, yo coincido, en que el tema, es que, a lo mejor, está más planteado el tema, pues no, quizás, buscarle el cómo sí, porque la idea es buena, habría que hacer, algunas consideraciones, inclusive, de redacción, del acuerdo, yo, yo, inclusive diría, no podemos comprometer, al ayuntamiento, a que instale, los, los, tendría, en todo caso, si, para que tuviera que hacer, una erogación, porque hay que incluirlo, en un presupuesto de egreso, tendría que ser un presupuesto, un programa presupuestal, y tendría que tener, reglas de operación, y todo, para que en todo caso, se presupuestara, el presupuesto de egreso, de 2023, y que hubiera una partida, de esminada especial, para que, y creo, y creo que ese tema, nos llevaría mucho más, más trabajo, y además, tendría que hacer, un programa, donde hubiera reglas de operación, que consideráramos, en el presupuesto de 2023, en el presupuesto, para poder asignarle, y que en las reglas de operación, estuviera, todo lo que tiene que ver, de qué manera, se contratarían las empresas, dónde se instalarían, y todo eso, especificado, en una regla de operación, en embargo, yo creo, que la otra vía, que pudiera ser, para que saliera, el, en cuestión de redacción, el tema del, el, el, el resolutivo, es que el, el ayuntamiento también, en primer lugar, no podríamos ser árbitros, y jurídicamente, no podemos ser árbitros, porque no tendríamos facultad, para ser árbitros, en todo caso, el ayuntamiento, podría ser un ente, de coordinación, entre las escuelas, las empresas, y los padres de familia, en el, ánimo de buscar, la recolección, de este tipo, de, de productos, este, de manera, cuidando el medio ambiente, y todo, y además, de retribuirles, algún beneficio, a las escuelas, un beneficio económico, pero no echándose el compromiso, de que el ayuntamiento, sea el que, instale los contenedores, ni tampoco, que sea el árbitro, yo creo que si podría, la redacción, caminar en las dos vías, yo digo, la otra vía, inclusive, la tercera vía, que habla el presidente, es que la rechacemos, y se vuelva a replantear, pero, la otra vía, es que el ayuntamiento, pueda ser promotor, de la instalación, de estos, de estos contenedores, ¿no? para ver, de dónde podría salir el recurso, los papás, inclusive, o algo, o sea, en el acuerdo, puede ser un promotor, el ayuntamiento, simplemente, de que se instalen, ese tipo de contenedores, y llegar a acuerdos, con las escuelas, y con los, las sociedades de padres de familia, pero echarse el compromiso, pues, de ya instalarlos, implicaría, otro tema, pues, presupuestal, y de reglas de operación, y muchas cosas, porque además, hay recursos de por medio, podría, tendría que entrar el tema, lo decía el cíndico, de la licitación, de las empresas, o algo, es un tema más complicado, lo que sí yo creo, que también, lo reconozco, en la propuesta, en la vía, que estoy planteando, pues, sería una carta, de buenas intenciones, pues, el que nosotros, usamos promover, y llegar a convenios, con las escuelas, para ponernos de acuerdo, para la instalación, de estos contenedores, pues, no, pero sería un convenio, de buena voluntad, con las escuelas, y con las sociedades de padres de familia, para que el ayuntamiento, trate de coordinar, la instalación, de estos contenedores, sin que implique, el que sea la responsable, del costo, ni la contratación, de empresas, ni nada de eso, pues, no, yo veo que, hay una, primero, hay un tema, que a mí se me hace, más complicado, el tema de poderlo llevar, a un programa, este, ya que le podamos asignar presupuesto, o algo, que se podría hacer, pero creo que es más complicado, y más ya de, a fin de año, segundo, la otra vía, sería el que, lo que propone el presidente, lo rechazamos, y va para atrás, y que se vuelva a replantear, o, que la redacción cambie totalmente, y que simplemente, seamos un ente promotor, como un ayuntamiento, que promovamos, y que podamos ser coordinador, de los esfuerzos, que se puedan hacer, de manera tripartita, entre los padres de familia, las escuelas, y nosotros, ¿no? ¿para qué? Porque inclusive aquí dice que, quienes contraten a la escuela, pues, podrían ser los padres de familia, o podrían ser la escuela, o algo, o sea, no es echarle la responsabilidad, al ayuntamiento, pero sí, que el ayuntamiento, creo que en una buena idea, porque es una buena idea, sea promotor, de ese tipo de instalación, de esos contenedores, ahí sí se podría, a lo mejor, hacer una redacción mejor, y poder aprobarlo, y que quede en esos términos, sin que echarle el compromiso, al ayuntamiento. Puede ser un buen respaldo. Sí. ¿Ya les hablaba? Nada más, este comentario, sería, sería lo que dice él, involucrar, fuera una iniciativa, más que de nosotros, fuera de la sociedad, padres de familia, porque nosotros, al comprometernos, sería más, una situación, más complicada, también debido a que, las escuelas, son propiedad, del estado, o de la federación, ahí se tienen que, también tomar en cuenta, al estado, y a la federación, para poder instalar, si vas a instalar, un contenedor, adentro de la escuela, en qué condiciones, ellos tienen que dar, el aval, para poderlo instalar, porque no podemos llegar, a instalar un contenedor, que pueda provocar, un accidente, o que pueda, se pueda subir algún índice, pueda caer, o sea, necesitamos el aval de ellos, porque entonces, cómo quedaríamos nosotros, si hubiera algún accidente, en un contenedor de eso, y que lo van a hacer, o sea, tenemos, el estado, también tendría que ver, esa situación, o la federación, decir, bueno, está bien, pero vamos, vamos viendo la situación, si nosotros simplemente, podríamos ser promotores, poder tener la capacidad, de sentarnos, con los padres de familia, con las escuelas, y esa es la escuela, que tenga la voluntad, que demuestre la voluntad, de que lo quiera hacer, a lo mejor, puede ayudar, para que se hagan las escuelas, y ahí, realizar algún convenio, de colaboración, simplemente, para poder ayudar, a que, si se encuentran los recursos, de algún lado, para instalar, el contenedor, no necesariamente, del ayuntamiento, pues a lo mejor, se logra el objetivo, pero dejarlo abierto, inclusive, lo que dice el regidor Ramón, de que va a haber escuelas, que a lo mejor, no van a querer, pues no, entonces, nosotros creo, que la redacción, que si cabría, y podríamos aprobar, es que seamos promotores, de este tipo, de instalación, de estos contenedores, y que se celebre un convenio, para establecer, ciertas bases, sobre los padres de familia, y con la, con la, con la, con la, la de los directivos, de las escuelas, para coadyuvar, a que haya seguridad, a que haya buena, o sea, todo eso, esa es la única, que podríamos darle, o yo creo, que una redacción, para que pudiera caminar, el dictamen. Bueno, en ese sentido, esta presidencia, considera, que debemos votarlo, a que se le dirija, y que el regidor, que fue, el que, hizo la iniciativa, lo trabaje, con las agresiones, que se están planteando, pero aparte, no podemos, dictaminar, si son las cuatro comisiones, que estamos fuera de la red, entonces, desde ahí, tenemos que ir a dirigir, porque nos vamos, a ver, si nosotros, hacemos algo, que no está, lamentable, entonces, creo que, ya se discutió suficiente, y quien estoy de acuerdo, en que se le dirija, al pleno, va a levantar su mano, informa al regidor, que se votó, por la mayoría, en ese sentido, y, nos lo vuelve a plantear, y lo apoyamos, el cuarto punto, del orden del día, es asuntos varios, si alguien tiene, algún asunto vario, si no, continuamos, en el quinto, José Pedro, informo al regidor, que no hay oradores, nada más, aclarar un poquito, entonces, nos estamos votando, por rechazarlo, votamos rechazando, si se le dirija, no, no rechazarlo, hay que dictaminarlo, se replantear, para que lo replantee, y, 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 le digo, que en esos términos, que lo sugerimos, lo apoyamos, al regidor, pero se le dirige, al pleno, se rechaza, y se le dirige, al pleno, para que se vuelva, a trabajar, no rechazarlo, bueno, rechazarse, ya no se puede presentar, hasta la infusión, pero, ya nos prepararemos, pero, es que también, lo que podríamos hacer, no aprobarlo, ya se votó, pero, no aprobarlo, y dejar que se cambie la redacción, ¿no? el asunto, es que, el planchamiento que hice, está muy bueno, es que mira, una propuesta, digo, porque, redirigirlo al pleno, yo no entiendo legalmente que no estamos rechazando lo que dice el síndico ya no podría representarse pero es que es de origen también por el número de comisiones que estamos aquí a ver si tiene fallas técnicas la vamos rechazando y que se vuelva a reemplazar dejemos al síndico que nos ayude para que lo que decimos no se junte a las comisiones y que caemos en lo reglamentado entonces se rechaza para que en el presupuesto de 2023 se pueda contemplar el proyecto más amplio con una situación más benéfica para el ayuntamiento para las familias, para las escuelas y creo que se puede trabajar tiene tiempo y vamos a faltar un mes para el 2000 después de 6 meses se puede replantear de vuelta bueno, asuntos varios el quinto punto del orden del día es clasura clasura de la sesión conjunta de las comisiones ya mencionadas atendiendo al punto 5 siendo las 2.37 del día 7 de octubre muchas gracias por su valiosa aportación gracias 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 Bien.